Otra, otra, otra historia Aquí viene el vato sin gloria No me hagas reír Se chapetones corren cuando me miran a mí No rayes mi canción Estoy pensando despacito lo que digo yo En mi mente yo pensé que era delincuente Pero en verdad soy un pinche matón Porque te dejo tirado en el pinche río Vale más que entiendas que yo no soy como Mis pinche putos tíos Yo te mato, te hago agua y te desaparezco Porque me creo que soy bien fresco Cuando es un sorprende siempre, siempre Me dicen, dale pa' la orilla Por favor, espera un ratito, por favor Les digo, ok, let me chill De repente me desaparezco como un fantasma Como dice Daldo Yo no, 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 no No me van a pep... Olé, checa este movimiento ¿Cómo lo haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!